Pues ya finalmente viene la presentación de las candidatas y candidatos. Así es, tuvimos una participación increíble, realmente es histórico el registro este año. Y bueno, tuvimos 17 aspirantes, estamos muy contentos y les deseamos muchísima suerte a todos. ¿Cómo va lo del gobierno con el carnaval? ¿Ya se ha comprometido? ¿Ya ha dicho en qué va a colaborar? Bueno, seguimos en pláticas, como hubo un cambio, estamos ahora platicando con el nuevo secretario de turismo y vamos a estar platicando con ellos a ver cuál es la propuesta que tienen. ¿Y en cuanto a los artistas, cómo fue la petición inicial, qué les han dicho? Todavía no nos han dicho nada, como hubo este cambio, pues realmente tenemos que volver a sentarnos y platicar y ver qué propuestas nos pueden hacer. ¿Hay disposición por parte de ellos? Sí, hay disposición por parte de ellos, de hecho se van a reunir pronto el director de turismo del ayuntamiento junto con el secretario de turismo. ¿Por qué antes estuvo en la Ciudad de México? ¿Tuvo una reunión para los registros históricos con el personal de Comisión Federal y de Lina? Así es, estuvimos platicando con CFE, con el director de Lina también, tuvimos unas pláticas, la verdad, muy buenas, muy productivas. A cada uno les enseñamos la problemática que estamos teniendo en el centro histórico y en algunos otros lugares de Veracruz. Y bueno, con CFE llegamos a acuerdos buenos, estoy segura que va a mejorar en el tema de apagones, que vamos a ver también lo del cableado subterráneo en el centro histórico y eso también va a mejorar mucho. Y bueno, con el INA también, que pudiéramos trabajar en conjunto para mejorar las fachadas, que los particulares puedan mejorar sus fachadas en el centro histórico y bueno, empezar este rescate del centro histórico que tenemos muchas ganas de que empecemos en mayo. ¿El cableado subterráneo para cuándo podría ser posible? A ver, sí hubo muy buena disposición de ambos, tanto de CFE como de Lina. ¿El cableado subterráneo para cuándo podría ser posible? Bueno, es un proceso, es una obra que es grande porque hay que abrir banquetas y nosotros en ese momento ya también queremos tener un diseño de banqueta muy bonito y cambiar esa apariencia en el centro histórico. Entonces es un proyecto que vamos a estar realizando a finales de mayo y que va a tardar alrededor de unos seis meses la obra. ¿Cuándo iniciaría? ¿Cuándo iniciaría? ¿Cuándo iniciaría la obra? A finales de mayo. ¿A finales de mayo? Así es, a finales de mayo. Y bueno, muy contentos con el carnaval. Estamos seguros de que va a ser una fiesta muy alegre y que vamos a estar disfrutando este primero de julio, el carnaval más alegre del mundo. Alcaldesa, ¿respondaría Lina esta decisión que han tomado ustedes, por ejemplo, de estos terrenos particulares y donde ustedes quieren intervenir precisamente para mejorarlos? ¿Lina colaboraría con ustedes, con el ayuntamiento, por el tema de los permisos y que son terrenos particulares? Bueno, lo que llegamos de acuerdo con ellos fue primero una licencia universal. Ellos nos comentaron que estarían dispuestos a dar una licencia por manzanas para que las personas que tuvieran alguna propiedad en esa manzana puedan hacer algún cambio. También comentamos de una ventanilla única en donde hubiera alguien del ayuntamiento y alguien del INE también para asesorar al propietario. Creo que tuvimos acuerdos bien importantes y que están en la mejor disposición de trabajar en conjunto. El Centro Histórico merece que trabajemos en conjunto tanto el ayuntamiento como sus dueños, los dueños de las propiedades y el INE en este caso. ¿Esto con el INE iniciaría este mismo año? Este mismo año. La verdad es que llegamos a buenos acuerdos con ellos y ellos quieren mucho Veracruz, quieren apoyar a que el Centro Histórico mejore. Y bueno, les explicamos lo de la ventanilla única, están totalmente de acuerdo. Les explicamos lo de la licencia y también estuvieron de acuerdo. Queremos también hacer una apertura del Baluarte Santiago, también lo estamos ya viendo. Y otra propuesta que hicimos y que todavía también está sobre la mesa es los botes acuáticos para llegar a San Juan de Ulua. Oye, ¿para cuándo podría ser posible la reapertura del Baluarte de Santiago? No nos dieron fecha, pero nos dijeron que sí quieren abrirlo. Saben que es algo importante, es un patrimonio para Veracruz, para el puerto, muy importante. Y también que los turistas quieren que se abra. Y más que los turistas, los jarochos. También tenemos años de no poderlo visitar. ¿Podría ser para este año? ¿Con respecto a los apagones? Podría ser en este año, así es. ¿Con los apagones? ¿Le dijeron cuándo empezarían a actuar o qué medidas están implementando? Pues tenemos ya con ellos el primer recorrido. Mañana miércoles a las 10 de la mañana vamos a estar recorriendo con ellos el Centro Histórico, con CFE, con el INA y con gente de Obras Públicas del Ayuntamiento. ¿Pero y en las colonias donde hay luego cortes de luces? Ellos también ya lo están viendo. Ya tuvieron recorridos la semana pasada con el director de Obras Públicas del Ayuntamiento y no nada más en el Centro Histórico, sino que en diferentes colonias y también en el Reforma, que sabemos que han tenido apagones últimamente. ¿Los botes para cuándo serían? ¿Los botes, el proyecto de los botes acuáticos para cuándo serían? ¿Y si el Ayuntamiento tiene su propio... todavía? Eso tendría que ser una empresa privada que entrara. Nosotros es una propuesta que le hicimos a Lina. Primero tendrían ellos que dar el permiso, pero estuvieron de acuerdo y ahora tendríamos que buscar al inversionista que quisiera tener este negocio de los botes acuáticos a San Juan de Ulua. ¿Podría ser para este año también? Sería maravilloso, pero no lo quiero.